Yo, yo, Vicky Jam, yo, dice, Looney Tune, en la pista, dice Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Tú dos me estás mirando, también yo te sigo preguntando Es que no estamos despejando, vamos a la pista a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo preguntando Es que no estamos despejando, vamos a la pista a veces en el este mambo Tú me conoces, yo no tiro tramos, fue el pestaqueo, no me guillo el rango Si te pones seca abajo, te lajo, que me tienes bajo, te lajo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo preguntando Es que no estamos despejando, vamos a la pista a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo preguntando Es que no estamos despejando, vamos a la pista a veces en el este mambo 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 Es que la noche te hace mía, estoy con ella pero eres tú Lo mío es discoteca en la casa y calle Por eso te hago algo pa' que huayes Vas a querer que yo se te jade Y vas a perderla hasta que te desmayes Me gusta cómo ese chico se sale Si te lo jala no pasa el baje Es que me gusta el paisaje Porque te me hacía buscar en muchos villajes ¿Qué vas a hacer con ese equipaje? Lo tenés listo para el encaje Haz lo que caja en su voltaje Y lo que caja en ese distro baje Pero, espérame Ay, no abuse No es mi culpa como te puse Lo que quiere que yo se te luche Suelta pa' ya la suces Una noche como quieras Suelta, te voy a dar perla Maniática, te desespera Ven, pega Siente como se quema Una noche como quieras Suelta, te voy a dar perla Maniática, te desespera Ven, pega Siente como se quema Mami Esta noche va a ser de retoce Mucho baile y mucho roce El party empieza después de las doce Y como es que le va a sentir la voce Y en la mala busca de Dios por eso Yo prefiero la de casa de Dios Busca el cariño de mujeres Que yo mando por los míos Y el pan sur de los míos Se quedó frío Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil